Muchachita ingenua de los ojos negros No eres ni siquiera la sombra de ayer Hoy vives un mundo de desilusiones Envuelto en la niebla de tu atardecer Me parece verte con tu traje lida Con tu sombrerito de flores extrañas Tiendo el tercio pelo de sus marimonias Mucho menos suave que el de sus pestañas Muñeca preciosa Te fuiste un conjunto de nieve, nieve y rosa Muñeca divina Era una cascada tu voz cristalina ¿Quién decisó el alma de tus perendengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu nota? Allí en la tristeza de tu desencanto Toda una tragedia de muñeca rota ¿Quién decisó el alma de tus perendengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu nota? Allí en la tristeza de tu desencanto Toda una tragedia de muñeca rota Muñeca preciosa Ya que fuiste un conjunto de nieve, nieve y rosa Muñeca divina Era una cascada tu voz cristalina ¿Quién decisó el alma de tus perendengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu nota? Allí en la tristeza de tu desencanto Toda una tragedia de muñeca rota ¿Quién decisó el alma de tus perendengues? ¿Quién quebró tu espejo? ¿Quién rasgó tu nota? Allí en la tristeza de tu desencanto Toda una tragedia de muñeca rota Toda una tragedia de muñeca rota